Estamos felices de que se nos haya invitado como municipio de El Alto a participar en esta actividad que se refiere a celebrar la dignidad del niño trabajador. Esta es la fecha número 19. Creemos que es sumamente importante que está realizando esta actividad que ya es tradición que se realiza los días de Jueves Santo. En esta oportunidad estamos representando al municipio y bueno, vamos a lustrar los zapatos de otro niño lustra botas. Bueno, primero sería un compromiso nuestro como municipio, como autoridades de que tenemos que seguir trabajando por mejorar sus condiciones de vida y por el cumplimiento del ejercicio de sus derechos. Y bueno, para ellos que seguimos apoyándolos, que sigan adelante, que a veces tenemos momentos sumamente duros, pero que sale el sol al final del túnel.